Buda significa despierto o iluminado, es un nombre honorífico con contenido filosófico que se aplica a quien ha logrado despertar la iluminación espiritual. En el marco indio se desarrolla el budismo. Este despertar implica un estado de tranquilidad mental. Buda es aquel que conoce sus existencias anteriores y ve el mundo de sufrimiento y el mundo de felicidad que ha llegado al término de sus reencarnaciones. Y dotado de un conocimiento trascendente, sabe que su mente está pura y libre por completo de todas las presiones. Que ha dejado atrás el nacimiento y la muerte. Ha llegado a la perfección en la vida filosófica. Un hombre así es llamado Buda. El Buda Gautama no ha sido el único Buda. Gautama es el 28 de una edad realista que surge paralelamente al florecimiento y desaparición de su enseñanza. Según el budismo, el próximo Buda aparecerá dentro de 30.000 años y será llamado Buda Maitreya. El budismo enseña que cualquiera tiene el potencial innato para llegar a experimentar y despertar en nirvana. En la religión budista, nirvana es el estado de supremo felicidad plena que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo a la esencia suprema y la ausencia total de dolor y de deseos. El nirvana constituye para el budismo la meta final de la vida humana que se consigue con la práctica de la virtud, la caridad, la humildad y la resignación. Realizar en nirvana implica realizar la misma naturaleza de un Buda. En el budismo existe el apelativo de Arad, que significa noble o digno, que se aplica a quienes han realizado dichas cualidades. La palabra Buda se empleará tanto para nombrar al personaje histórico, para hacer mención a la completa realización del camino budista o para designar a la realidad como un todo. Se une el término Buda con otras palabras para peculiaridades de un Buda. De este modo se explican tres tipos de Budas. Sayaka-san Buda son aquellos que una vez alcanzada la Budeidad deciden enseñar a otros la verdad que han descubierto. Asimismo, son los que deciden sobre qué hacer con su propio destino, teniendo muchas opciones que vienen de su interior y naturaleza. Teniendo claras estas decisiones, se sienten capaces de guiar a otros al despertar de la enseñanza del Dharma. Se deben practicar las perfecciones que son atribuidas a todos los que son considerados perfectamente iluminados. Los Patri-eca Buda, llamados los Bukas silenciosos o solitarios, son aquellos que han alcanzado en Nirvana y adquirido la misma realización que los anteriores, pero han escogido no enseñar a otros de manera explícita todo lo que han descubierto, sino que se limitan a consejos de conducta o modales. Los Abakuda es el término poco utilizado de identificar a los discípulos de un Buda. Esbaraka significa oidor o seguidor y se aplica a toda aquella persona que sigue la enseñanza del Buda, pero no es realizado todavía en Nirvana. Mucho después de la muerte del Buda, Guad Gautama, solo se mantenían las tradiciones orales negándose los monjes a utilizar la escritura en favor del entrenamiento de la memoria. A los cuatro siglos después de su muerte aparecieron los primeros textos escritos. El Budismo se enseñaba en la escuela por vía oral y uno de los más grandes maestros había sido Sariputra, el hijo de Sari, quien fuera discípulos del Buda histórico y a quien la corriente y Nayana considera el segundo fundador del Budismo. Además de que un Buda ha purificado su mente de deseo, en la tradición señala que un Buda posee una serie de poderes espirituales. No obstante, aunque la definitoria son considerados secundarios, las según indicaciones del propio Buda y se señala el hecho de que un Buda es totalmente despierto, que se ha dado cuenta de la verdad primordial, de la naturaleza de la vida y ser conocedor de la luz y la oscuridad. Un Buda no es un dios. Se confirma la idea de que Buda Gautama fue un ser humano, fenómeno incondicionado y atemporal. Desde el Budismo se consideran tres factores de un Buda y que también son de la realidad percibida. Estas características suponen una visión trinitaria de la realidad para poder explicarla. Esto es precisamente un marco filosófico y explicativo para sondear su naturaleza. Un malentendido común es que se considere a un Buda como un dios. El Budismo es una religión no teísta o filosofía. Buda Gautama comentó sobre dioses tradicionales y consideró que las cuestiones sobre el más allá son sin provecho para la perspectiva de la liberación porque por ello los budistas no se plantean ni especulan por la existencia o no de un dios o un creador supremo. El Budismo no requiere de este recurso para explicar cómo avanzar la iluminación. Se considera a Buda como el guía y maestro que señala el camino para alcanzar el nirvana y no como una deidad que hay que adorar. Para muchos budistas el alcanzar la iluminación es una responsabilidad personal que no se puede dejar en manos de un tercero. Aunque otras corrientes budistas como Tierra Pura confían en la vida devocional mediante la invocación del Buda Aitamava para que éste les permita renacer en un nivel espiritual superior. Las escuelas del Budismo afirman también que el Buda histórico era un ser humano. Si bien creen que tras convertirse en Budas pasó esencialmente a algo más que un ser humano. Estaba integrado de una manera distinta y trascendente. Por vida de otras especulaciones filosóficas aparecerán otros marcos explicativos similares. Uno de los principales es la noción de la matriz de la iluminación. En este esquema se considera que Buda es una potencialidad inherente en todo ser vivo que podrá ser despertada en el momento propicio. Por lo tanto todos los seres son Budas en potencia ya que tienen la capacidad de despertar rápido y también con perfección. Es una doctrina metafísica particularmente importante. La mayor parte de pinturas del vida contienen un número de marcas que son consideradas signos de sublimación. Estos signos varían según la región pero dos son comunes. Una protuberancia sobre la coronilla denota una magnífica acuidad mental y grandes lóbulos en las orejas denota una magnífica audición.